¡Hola! Hoy te invito a jugar el juego del semáforo. ¿Tú te sabes el juego del semáforo? ¿Y tú? ¿Y tú? Cuando vas por la acera caminando, atención de vez... A ver, aquí sentaditos, cada quien en su lugar, vamos a jugar con los colores del semáforo. Si yo digo rojo, ¿qué hay que hacer? Para. Nos congelamos. Si yo digo verde, ¿qué hay que hacer? Colores. Nos movemos muy rápido. ¿Y si digo amarillo? Lento. Lento. Prestamos atención. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Listos? Sí. Rojo. Amarillo. Así. Verde. Amarillo. Verde. Rojo. Amarillo. Verde. Verde, 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 amarillo. Rojo Verde Rojo Amarillo Verde Rojo Verde Rojo Verde Amarillo Verde Amarillo Verde Amarillo Verde Verde Rojo Muy bien Y nos vamos Abajo, abajo, abajo Todos para abajo ¿Te gustó? Sí Qué bueno Adiós Si hay luz verde Cruza, cruza It's just so much fun She calls it baila, baila Muscle memory And hand movements Here it just reinforces His Spanish skills It's really one of the best Structured activities That we do every week We'll continue going As long as it's here El semáforo El semáforo Te está indicando Si puedes cruzar Si hay luz roja Si hay luz roja Para, para Sí Pum Si hay luz roja Si hay luz roja Pum 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 Pum